La Organización de Investigación Espacial de la India lanzó este viernes su ambiciosa misión para explorar el polo sur de la Luna, la sonda Chandrayaan-3. Se espera que esta sonda aterrice en el satélite entre el 23 y el 24 de agosto, tras el fallido alunizaje de hace cuatro años. El lanzamiento del Chandrayaan-3 con el cohete LVM-3 tuvo lugar a las 14.35 hora local del viernes desde el centro de Sriharikota, en el estado suroriental de Andhra Pradesh, como estaba previsto. El cohete orbitará la Tierra antes de iniciar el trayecto de 384.400 kilómetros hasta la Luna, donde entrará en órbita antes de efectuar la maniobra de aterrizaje en torno al 23 de agosto, así lo explicó el jefe de la Organización de Investigación Espacial de la India. El objetivo de la Organización India es alcanzar el inexplorado polo sur de la Luna, haciendo aterrizar una sonda en la superficie con la que se busca realizar experimentos científicos y recabar datos sobre la composición mineral del satélite y la presencia de agua. Si la India cumple su objetivo y la sonda consigue aterrizar intacta en la accidentada superficie del polo sur lunar, se convertirá en el cuarto país en obtener el éxito en una misión de este tipo, una hazaña lograda hasta ahora solo por Rusia, Estados Unidos y China. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!